Si veo la luna mi cora vuelve loco Y se que esta vida se acaba poco a poco Quien vive en barrio sabe lo que estoy hablando Tristezas, ristas, problemas que en vida van pasando Si veo la luna mi cora vuelve loco Y se que esta vida se acaba poco a poco Quien vive en barrio sabe lo que estoy hablando Tristezas, ristas, problemas que en vida van pasando Quien de verdad la vive te la cuenta con detalle Y el que miente en lo que escribe nunca ha vivido la calle Que con rayas cree tener respeto y ya se siente callo Falla cuando agacha la cabeza al toparse un contrario Que es de diario y es la misma luna que al barrio ilumina Cuando el porro se consume y la colonia contamina De ese humo que es de más de uno y odian los vacunos Y que para algunos siempre es primero que el desayuno A las nocturnas que se la consumen y saben que la vida vale muy poco Y vale más disfrutarla que es fácil perderle no gozar andando bien loco Que no solo el que se rapa representa al barrio y defiende hasta el fin su bandera Y aunque solo le toca y le prende la estopa en la cara Al que venga te fiera Si tocan a uno el barrio se vuelve loco Si cae alguno ellos caerán de poco a poco Quienes del barrio saben de que estoy hablando Risas y lágrimas por tantos que hemos derramado Si veo la luna mi cora vuelve loco Y se que esta vida se acaba poco a poco Quien vive el barrio sabe lo que estoy hablando Tristezas, risas, problemas que en vida van pasando Si veo la luna mi cora vuelve loco Y se que esta vida se acaba poco a poco Quien vive el barrio sabe lo que estoy hablando Tristezas, risas, problemas que en vida van pasando Mi barrio lindo y querido si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que quiero ver a los compás que entre las calles crecí No quiero despedirme, digan que yo nunca me fui La gente siempre habla y juzga pero ya es costumbre Que el presente no cambia con nada Se apaga esta lumbre que calienta y hierve la sangre Al estar en la banqueta y neta que no hay príncipes Tampoco horarios, pa' la cena y sienta Ninguno con hood, verdes como Robin Hood Siempre viviendo lo que es el peligro Lunes al domingo y que no vives tu Con la mente en Hollywood Cuando fuman esa weed Siempre presentes, no visten desertes Pero están dispuestos a tumbar los dientes Son diferentes a los que dicen que viven real Pero que traen de clientes a quienes son lobos de mar Y no les importa donde la vida pueda acabar De lo que se preocupan es de nunca el barrio dejar Si veo la luna mi cora vuelve loco Y sé que esta vida se acaba poco a poco Quien vive el barrio sabe lo que estoy hablando Tristeza, risas, problemas que en vida van pasando Si veo la luna mi cora vuelve loco Y sé que esta vida se acaba poco a poco Quien vive el barrio sabe lo que estoy hablando Tristeza, risas, problemas que en vida van pasando